Imagínate que Generoso y yo salimos a comprar uno, pero están carísimos. De hecho, Generoso me dijo que esperáramos, porque cuando está cerquita, cerquita Navidad, ellos parece que, como piensan que se les va a quedar, los ponen más baratos. Ah, no, no, pero para entonces están amarillentos, feos. Ay, mirálo. Ay, está precioso, es natural, es de vivero. Bueno, uno se ahorra una platica cuando los compra ya, así como dice Generoso. Ay, Evi, por favor, Navidad es una sola vez al año. Ay, ¿tú le compraste a una Generosa también? Bueno, yo se lo iba a comprar, pero, bueno, Rodencio se empeñó en pagarlo a él y ya dio gusto. Ay, y hablando del trabajo, ¿cómo te está yendo? Ah, no, bacán, bacán, ahí hicimos una súper mudanza y la cobramos bien cara, ¿sabes? Sí, y ustedes son de esos que cuando ven que el cliente tiene dinero, le cobran más caro. No, 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 lo que pasa es que esa gente tenía unos muebles grandísimos. Imagínate que el sofá era como de aquí a... allá. No te creo. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo me lo tuve que echar al lomo y no me vi ahí debajo del sofá. Ay, Lalo. Ay, me has dado una alegría con este arbolito. Ay, es que estaba ya como extrañándolo. Es que el arbolito es... es como un símbolo, es como... como el que le da el sabor a la Navidad, no sé, nos hace sentir diferentes. Gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Tú siempre preocupándote por mis cosas, tú siempre pendiente de mí. Yo cada día tengo más motivos para quererte. Lo que hago es muy poquito de mí. No vale la pena. Pero tú ves... Es suyo saber que me quieres, aunque sea en esa forma. Yo hubiera querido que fuera de otra manera. Como te quiero yo a ti. Lalo. No como un amigo ni como un hermano, sino como un hombre o una mujer. Con todas mis fuerzas, Semí. Ahora ya lo sabes, Semí. La verdad es que no podía callar más mis sentimientos. Lalo, yo... Yo no sé qué decirte. Realmente... No, no. No digas nada. No hace falta. El que tenía que decir era yo, ¿no? Eso es algo que llevaba por dentro desde hace mucho tiempo. Ya ves. Otras veces pensé mucho en confesártelo. Me di valor, busqué palabras, ensayé. Y a la hora de la verdad no me salió. Y ahora te lo suelto así, sin preparación. Lalo, yo te tengo... Te tengo mucho cariño, mucho cariño. Lalo, desde que yo era una niña, siempre te he visto a mi lado. Cuando yo llegué a este barrio, que no conocía a nadie, tú fuiste el primero que se me acercó. Me acuerdo que me preguntaste cómo me llamaba. Es que... Es que me acuerdo clarito que yo... Que yo estaba afuera, sentada en una banquita, esperando que llegara el camión de los muebles. Yo también me acuerdo. Me sentía sola, estaba triste. Mi padre acababa de morir, mi mundo se... Se me acababa, se me derrumbaba. Me sentía sola. Estaba perdida, llorando. Me acuerdo que tú me preguntaste... ¿Te duele algo? Es que yo pensé que era la barriga o un diente. Tú te veías... Tú te veías tan alto, tan grande, tan fuerte. Ay, Lalo, tú te quedaste a mi lado. Yo... Yo me sentía acompañada, protegida, consolada. Esas son cosas que nunca, nunca se olvidan. Lalo, yo... Yo no sé cómo... Cómo explicarte, cómo hacer que me entiendas sin herirte. Tú significas mucho, mucho para mí, Lalo. Tú significas mucho, de verdad, pero... Pero eso... Eso que tú me acabas de decir, eso... Amor, eso... Yo sé. Tú no lo sientes. No me puedes corresponder. Lalo, lo que pasa es que yo... ¿Quieres a otro de mí? Eso también lo sé. Un afortunado que ojalá sepa merecerte. Y ojalá te dé toda la felicidad que yo soñé poderte dar. Buenas noches. Hola. Buenas. Me voy. Con permiso. ¿Qué hablabas con él? Te tenía de las manos. Ah, es que... Es que él estaba agradeciendo porque... Porque me trajo este arbolito. Mira, tan lindo es. Es natural, es de vivero y... Ay, huele rico. ¿Te viste el árbol que trajo Rudencio? Lo tuve que armar yo porque ni él ni mamá supieron armarlo. Yo tenía unos arbolitos del año pasado para ponerlo, pero él insistió en que tenía que ir a comprar otros y qué sé yo. ¿Qué te pasa? Acabo de declararle a Amy mis sentimientos. ¿Y le dijiste que tú? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Fue así, de repente se me salió. No lo pensé. Me salió del alma. ¿Y ella cómo lo tomó? ¿Qué te dijo? Se quedó pasmada. Pero parece que ella sabía algo. Aunque no quería darse por enterada. Sí, claro. Las mujeres siempre nos damos cuenta cuando un hombre se ha enamorado. Por más que él se esfuerce en disimularlo. ¿Tú crees? ¿Y con las mujeres pasa lo mismo? No. Nosotras disimulamos mejor. O de repente los hombres son más torpes para darse cuenta cuando uno los quiere. Rocío, Amy y tú comentaron alguna vez acerca de esto. No, yo nunca le hablé de este amor y ella tampoco me lo mencionó. Si era como fuera, no creí que a estas alturas yo se lo dijera. Ahora que tiene novio, que se va a casar. Llegó cuando Amy trataba de explicarme. Hasta la amarga dulzura de ese momento me la quitó. Claro. Ahora está ahí con ella, Rocío. Está con ella. Sí, mi amor, mamá está un poco indispuesta, por eso es mejor posponer tu visita. ¿Y qué tiene, Yolanda? No, 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 no es nada de importancia. Molestas, caquecas, es una gripe leve. Pero se va a sentir muy incómoda por no poder atenderlos bien. Por eso es preferible esperar. Bueno, sobre todo que como va tu abuela, ella querrá hacerle un recibimiento especial. Te encuentro raro, Alejandro. Como cambiado, diferente. No eres el mismo, ¿te pasa algo? No, no, nada, son ideas que te haces. A propósito, ¿y tu hermano? Está bien, está tranquilo. Yo soy la que estoy preocupada porque, no sé, me da miedo que lo que pasó le pueda traer consecuencias. ¿Como qué consecuencias? ¿Tú no crees que a él lo puedan llamar para, no sé, para un juicio o algo? No, no, yo espero que no. Salió muy fácilmente, pero adviértele que tenga mucho cuidado. La próxima vez que se vea complicado en algo así, no será tan fácil de resolver. Bueno. ¿Te vas? Sí, sí. ¿Tan pronto? Es que estoy un poco apurado, ¿sí? Pero recuerda que mañana vengo por ti y nos vamos a esa sorpresita. ¿No me vas a decir por fin qué es? Ay, ya no sería sorpresa, pero te va a gustar. ¿Sí? Y no olvides tu ropa de baño. Bikini de preferencia. Alejandro. Bien. Ah, y mientras más pequeñito mejor, ¿eh? Alejandro. Bueno, nos vemos. Dios mío. Lalo me quiere. ¿Para qué? ¿Para qué me lo dijo si sabe que no puedo darle la más leve esperanza? Si está dispuesto a entrar al nuevo trabajito, tengo que tener la seguridad de que no me vas a delatar. Tranquilazo, tío. Confía en mí. Dime, ¿de qué se trata? La cosa es fácil. Un poquito arriesgado, nada más. No es lo mismo que vender arbolitos de Navidad. Ese negocio al cual tú quieres meterte ahora. Pero deja mucho más. Bueno, pues ya, ¿qué hay que hacer? Ramba. Este negocio es para hombres curtidos. Pero tú todavía estás verde. Aguanta un poquito, Huerta. Yo llevo los pantalones bien puestos, ¿ok? Yo no le tengo miedo a nada. Bueno, está bien. Mira, la cosa es fácil. Lo único que tienes que hacer es entregar por mí siempre la mercancía. La Marta Monsalve se cree la gran cosa. Fíjate, ¿cómo ha organizado su evento y no me ha invitado? Claro, como una ha caído en desgracia. Ay, pero deja que volvamos a ocupar nuestra posición en la sociedad. Ah, entonces me tocará a mí hacerles el feo a esas improvisadas. Sí, abuelita. Algún día se las vamos a cobrar. ¿Y esto? ¿Quién trajo el arbolito? Lalo. ¿Me ayudas a adornarlo? Ah, María Emilia. Acabo de ver en una boutique un vestido elegantísimo. Muy propio para lucirlo en la visita a la casa de tu novio. Abuela, Janina te hizo un vestido de lo más lindo y luce bien elegante. Ay, pero se nota que es una confección casera. Este que te digo, en cambio, es una preciosidad. Un modelo realmente exclusivo. ¿Y cuánto cuesta? Ay, no lo vas a creer. Es una verdadera ganga. Está rebajado en 600. No, no lo vas a creer. ¡Gracias!